Las plazas comerciales están en la mira de la delincuencia. Ayer nuevamente se registró un asalto en un centro comercial, ahora fue en Plaza Universidad, en la alcaldía de Benito Juárez. Eran más o menos las 10 de la mañana. Dos sujetos sorprendieron a un guardia de seguridad cuando éste retiraba dinero de los cajeros de pago del estacionamiento. El guardia intentó evitar el robo, pero recibió un disparo en la cabeza. Fue llevado a un hospital en donde lamentablemente murió. Gracias a las cámaras del C5, la policía detuvo a Eric N., de 15 años, de 15 años, un chamaco. como uno de los presuntos responsables del robo y de la agresión.